Vale, ya está. Pues se ha ido un poco de las manos, tampoco pasa nada. ¡Hostia! ¡Que no estaba acabado! ¿Pero qué es esto? Tres cocos. ¿Qué es esto? ¿Qué broma es esto? Esto es un chiste, ¿no? Esto es en serio, gente. Vamos a intentar recoger todo lo recogible, incluida a tu hermano. Así que lo he dicho. ¡Hey! ¿Qué pasa, chicos? Sekijin999 comentando lo que en tu pantalla se mueve y lo que se mueve en tu pantalla, pues imagino que será el episodio final de Resident Evil 3 Remake. Estoy en directo en Twitch ahora mismo, así que si te quieres comer los directos también, pues bienvenido seas. Y yo creo que así estamos bien. No sé si tenemos sprays y mierdas que nos vamos a llevar. Nos vamos a llevar un porrito de estos y vamos a guardar este. Y cuando nos llevemos un bocado ok pues lo usaremos. Vale, estamos en la parte de que voy a rusearla todo lo que quede y espero acordarme de dónde están los dichosos Mr. Charlie. Aquí tenemos esto. No, no tenemos una miércoles. Así que, pues nada. A buscar los Mr. Charlie, a matar al némesis y a acabar con esta serie. Que por cierto, me está encantando el juego. Así que traeré más runs. Vale, ok. Intentaremos hacer speedrun. Bueno, no como tal. Pero sí pasarnos el juego rapidín. Y, pues, lo que llevamos de serie pues tenemos munición a porrillo. Porque hemos estado ahorrando bien. Y bueno, aunque no sea la serie más apoyada, es la serie que más me gusta grabar. Vale, estamos usando el SL91-11 plateado que hemos recibido. Por eso estamos continuando esta serie. Esta serie la en PC. Bueno, aquí tenéis un documento. La en PC. Por tema de colaboración con EasySemX. Que por cierto, tenéis alto descuentado en en la página. Que por cierto, lo voy a poner en la pantalla para todo aquel que lo quiera tener. Ahí presente. Por cierto, mi marca de agua. What the fuck? Mi gameplay y mi marca, perro. Así que Fuck. Disculpad que tengo aquí una cosa en la pantalla. Un triángulo, un rectángulo que diga. Y ni tan mal. Vale, la sensibilidad de Justy que está un poco dura. No lo he ajustado. Así que, bueno. Never mind, ¿no? Vamos a intentar recoger todo lo recogible. Incluida tu hermana. Y pues eso. A intentar sacar este 100%. Que lo estamos haciendo genial. Vale, pólvora. Importante para balas de magnum, etcétera, etcétera. O balas de escopeta, sin más. Este estará muerto. No lo estará del todo. Se levantará, no se levantará. Y en estas mesas juraría que hay un documento extra, ¿no? Vamos a ver. Este. Ahí está. Sobre la síntesis de la vacuna. Y aquí tenemos un Mr. Charlie que está bastante escondido. El perro. Pero ahí lo destruimos. Y uno menos. Vale. Yo creo que es lo único que me falta de este juego. Completar el tema de los Mr. Charlie. Pero como he sido paciente a la hora de querer grabarlo para enseñároslo en esta guía. Bueno, algunos de ellos. Otros. Ha habido fails. Y pues tristemente no los he podido mostrar. Pero bueno, os enseño la ubicación de todas formas. Bueno, estamos faqued. no lo voy a negar porque no tenemos vida. Deberíamos ir a por alto por raso. Seguramente sí. Así que vamos a por alto por raso. Dejamos esto. Ya haremos combinaciones varias. Y... Es que claro, también se viene a la pelea contra el Mamesis, güey. Tenemos dos curas, tres, cuatro... Vale, me llevo esta. Y San se acabó. Vale, vamos a activar esta vaina loca. Así que lo he dicho. Estoy grabando y emitiendo en directo que es un poco la idea que tengo a partir de ahora con el canal. Básicamente porque ya sabéis que algunos juegos pues exigen más de gráfica como es el caso del directo fail de antes. ¿Vale? Y... Pues retransmitir por dos sitios no es viable, gente. De todas formas, actualmente me han ofrecido retransmitir en otra tercera plataforma lo cual no descarto porque hay menos competencia. Es una plataforma no tan nueva. Vale, aquí tenemos otro Mr. Charlo pero no le vamos a dar con la Magnum. Eso sería una locura. Vale, aquí estamos. Más balitas de pistola y pues intentamos rebuscar todos los documentos. Aquí tenemos otro. Autorización de armas. Y lo dicho, no sé si moverme a otra plataforma más pero vamos, de todas formas en Twitch no tenemos alta audiencia por ahora. pero bueno, lo intentamos, ¿no? YouTube es que va fatal. Bueno, ya lo han reconocido los señores de YouTube que va a la plataforma un poco como el orto y contra eso no podemos hacer nada, gente. si YouTube va mal no recomienda los directos etcétera, etcétera pues es lo que hay, ¿no? Vale, aquí sé que había más documentos y más historias pero me tendría que cargar a todo el mundo. Eso implicaría gastar balas. Y bueno, pues gastamos balas, ¿no? Madre mía. No me hace gracia gastar balas aquí. Pues mira, una magnum. Bueno, igual han sido unas cuantas. Y este no se muere por alguna razón. Vale, hoy ven fallando balas. Hemos fallado cuantos tiros de magnum, gente. Madre mía. Pues toda la magnum. Ah, y yo la tenía reservada para los fucking leakers. O sea, los hunters. Pero bueno, todo por agarrar el documento que hay por aquí. Que es este. Vale. Y bueno, es un 100%, ¿no? Es lo que hay. Hay que recoger todo, gente. Y ahora pues no voy a tener munición para los hunters. Lo cual me pone sad. Really sad, la verdad. Porque son bichos jodidos. Ay, Dios mío. Espero poder sobrevivir con la escopeta. Tendría que haber sacado la munición de magnum. Pero no lo he hecho. Así soy yo. Y no vamos a tener suficientes balas. Pero bueno, never mind. Lo vamos a intentar y si no, pues se carga la partida y se acabó. No pasa nada. Aparte que no tenemos curas. Bueno, sí, tenemos una. Yo creo que con las balas que tenemos de escopeta no da. Vale, eso para empezar. Así que vamos a intentar combinar todo lo posible esto con esto mismo. y let's go. Ay, Dios mío. ¿Quién me mandaría a mí intentar hacer el 100% con todos los bichos que hay ahí? Madre mía. Jesus fucking Christ. Pues lo he dicho. El juego ese que es parecido a Zelda que quiero subir, pues no sé si lo haré en directo o ya que lo quiero resubir a YouTube de una manera más editada. Pues grabarlo directamente y ya chopearlo como quiera, ¿no? Así que ya veremos cómo se da. Madre mía. Pues nada, con cinco balas vamos a matar entre cero y nada. Ay, Dios mío. Suéltame, perro. Vale, otro documento que tenemos aquí donde nos explican que se llama Mamesis. No. Ay, Dios mío. No tenemos cura. Y aquí había otro documento más. O si no, esto. Ah, socorro. Vale, la vacuna está aquí. La pillamos y yo creo que me van a matar, gente. Me van a matar irremediablemente. Más que nada porque no tengo curas. Ok. Y no tenemos balas. Así que... Situación perfecta para un book cake. Y se va a producir. Se va a producir y yo lo siento mucho. Pero bueno, os he mostrado los Mr. Charlie lo cual es algo bien. Una bala, gente. ¿Qué opináis? Efectivamente. Pillamiento. Ay, Dios mío. Vamos a cargar la partida desde donde estaba y me dejo de leches de intentar recoger los documentos que ya los he enseñado. Que yo creo que eso es lo importante al final. Vale, ya estamos aquí otra vez, gente. Y como veis, he ahorrado alguna que otra mina. y no he usado las balas de Magnum por razones obvias. Este sería un buen momento de juego para usar las dichosas balas de Magnum. Madre mía, ¿quieres abrir el ojete? Ahí está. Gracias. Ojo la puntería. Bueno, a ese lo hemos matado de Chiripa. Seguramente le haya caído alguna bala de rebote o algo. Vale, ahora pillamos esto. No vamos a mirar el documento que ya lo hemos pillado. Vale, menos mal. Y pues nos quedan dos minas que las podemos usar en los Hunter. Los Hunter el problema que tienen es que nos pueden cortar la cabezota. Y aquí no había alta hierba. No. Seguramente solo sea en dificultades más altas o más bajas. no lo sé. Pero en Hardcore está claro que no. Vale, aquí podríamos usar la Magnum tranquilamente. Ok. O la escopeta. Vale. Yo voy a usar eso. Y ya las gasto. Esto lo recargamos. Y easy. Ahora pues tocaría que esquivar otra vez. Voy a tomar el porro este por si acaso. Vale, aquí teníamos. Maldita sea. Teníamos la hierba ahí. Vale, aquí cuidado. Chequea esta skill. y ahí pues sigue el documento de antes. Vale. Perfecto, gente. Perfecto. Vamos, genial. Ya queda poco juego nos apuréis. Y los Mr. Charlie que se haber pillado pues ya los hemos podido mostrar y ya no queda ninguno más. Vale, ya estarían todos. Estaría ese de ahí. Vamos a mirar los méritos. Vale, nos han dado el logro de de los Mr. Charlie así que easy kill. Para iniciar la síntesis de la vacuna coloque los componentes en la cámara. Vale, pues colocamos la vaina loca. Pam, pam, pam. Vale, así no era. Era así. Suceso. Sintetizando vacuna. Sí. Síntesis completada. Por favor, extraiga la vacuna. Sí. Y lo dicho, gente, de este juego quiero traer más runs con varios mods. De hecho, ahora mismo actualmente están permitiendo usar mods de trajes en los speedrun de Resident Evil 3 Remake así que no es algo ilegal. Vale, que a los consolas gamers pues el tema de los mods pues le chorreé un poco porque es una opción que no tienen. Aunque son legales el tema de mods estéticos vale, no los implementan en consola y bien podrían. Vale, pero el problema de las consolas ya sabéis cuál es el tratamiento que siempre te puedes comprar un disco duro externo o lo que sea. Así que pues no tienen excusa para no poner los trajes la verdad. Y sé que es algo que chirría mucho de hecho esta semana al fin de semana seguramente tendréis un vídeo de mods. Así que no sé si hacerme un canal aparte o hacer simplemente una sección no lo sé, no lo sé. y bueno pues pelea contra el Mamesis let's go vale, aquí tenemos un documento que no se me olvide bueno, dos tenemos este de la puerta que fue el último que me dejé en su día y el otro creo que estaba en la siguiente sala porque si no le veo por aquí pues seguramente no está sin más no hay que comerse la cabeza vale tenemos ahí munición que no sé por qué no estoy recargando esto la verdad son las explosivas no, no quiero las explosivas quiero las ígneas que son las buenas las explosivas pues están bien para apartarte enemigos que haya por la zona vale voy a ver si tenemos una pólvora más de estas grandes y con esa pólvora grande hacer más balas de Magnum porque yo creo que es la única pelea en la que vamos a usar esta vaina y pues ya estaría vamos a darle al Mamesis aquí tendríais más munición que no voy a poder cargar como es obvio y tengo un poco desconfiguradas las armas la pistola siempre tiene que estar en la cruceta de arriba pero bueno nevermind hemos venido a jugar y a matar a este perro ahora es cuando viene nuestro amigo vaya ¿qué tenemos aquí? Nicolai no la ciudad necesita esa vacuna ¿más que yo? no creo que la sabiduría que te he estado impartiendo haya dado ningún fruto sé que no puedes ponerle precio a una vida pero yo estoy en el negocio por la pasta así que hagamos un trato ahora vas a bajar lucharás contra el Mamesis y yo voy a grabarlo y a enviar los datos del combate si ofreces un buen espectáculo no me hará falta la vacuna ¿de acuerdo? y si bueno como veis Nicolai siempre tan amable con con las waifus ¿no? vale pues aquí y lo primero y principal sería tener preparado esto para dispararle fuego y ahora pues ya simplemente escopeta y no ha salido ¿por qué no te mueres Mamesis? ahí está Carlos Oliveira está ligado Brasil está ligado está ligado Mamesis toma y no hemos recargado así que ha salido un poco como el orto vale cambiamos aquí a las minas ¡cuidado! ¡cuidado tienes compañía! ¡pum! ¡no! ¡perro! pues se complica gente ¡no! ¡no! ni le he visto al pinche zombie vale nos curamos esto es hardcore no es infierno ni mucho menos tomo toma esto hace bastante daño así que nos podemos permitir el usarlas no me va a salir como en el otro gameplay pero bueno falta de práctica ya ya te he visto perro ay dios mío gente que la manqueo bueno aquí el Nemesis por lo menos se carga a los zombies lo cual es bien no tenemos mucha munición también os lo digo ¿dónde está el 1? perro bueno ahí estaba el 1 a que nos mata ay dios mío ¿ya está? no, no está ni mucho menos gente tengo miedo holy shit vale tenemos curación lo puedes bien eso está mal sufre pues se nos está dando de culo esta fase debería ser más fácil pero igual por haber malgastado la munición de minas vale ya está pues se ha ido un poco de las manos tampoco pasa nada hostia que no estaba acabado ahora sí pues igual no mira, toma madre mía yo aquí he confiado ahora sí he confiado de que ya estaba todo bien todo correcto pero va a ser que no gente vale ahí he pasado a la cinemática pero bueno el nemesis se hunde en ácido y ya está vale aquí tenemos el último documento un spray que yo creo que vamos a usar poco y poco más no sé si aquí en esta puerta había otro documento ahí camuflado pero no tiene pinta de que no vamos a dejar todo lo que no sirva esto yo creo que sí lo voy a llevar ahí don't know why y bueno ya que estamos pues nos llevamos todo lo que tengamos hierbitas las combinadas también munición de pistola importante ya sabéis que esta fase pues es más fácil con pistola y con magnum así que vamos a guardar aquí última fase no sé por qué guardo si lo voy a subir todo del tirón pero bueno nevermind let's go gente venga va que esta cinemática si la dejo dame la vacuna maldito hijo de puta no 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 tú imprimes dinero me gusta el dinero nuestro acuerdo seguirá en efecto ahora suelta el arma ¿habías? ¿habías visto algo así en tu vida? estos datos valen millones pero ya sabes como es esto la ciudad está a punto de estallar y no puedes ponerle precio a una vida yo creo que le he puesto lo he puesto mal lo que es el tema del audio debería sonar la música vale ahora suena la música pero yo creo que le falta algo algún efecto de sonido porque está como muy muteado el nemesis ¿no veis? si si pipín pero yo le voy a dar al sonido efectos ah pantalla de tv what the fuck 5.1 pues mira lo vais a gozar en 5.1 yo lo siento vale abriendo compartimento esto ya lo sabemos de siempre pim pam trucu truck y bueno gente así es como va a acabar esta serie con este combate épico contra el mamesis todo el kammehameha oh dear pam 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 pero que es esto tres cocos que es esto que broma es esto esto es un chiste ¿no? esto es en serio gente esto es un chiste solo tenía tres tres bolitas hardcore 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 esto es en serio ¿dónde está el mamesis? esto es un chiste ¿no? nos reímos todos tal que gracioso y ahora en serio ¿dónde está el combate final contra el mamesis? ¿dónde está todas esas horas muriendo en pesadilla y en infierno? todas las fuentes han sido activadas activación en proceso y no me mata claro porque es friendly pues nada gente dificultad hardcore why not sufre perro ha parado hasta la música del disparo hasta nunca pues nada así es esa azotoba envuelta en sangre del mamesis pao 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 Aquí tenemos otro documento más, que está aquí en el suelo, que sería el último del juego. Esto por suerte no es como el 2, que te pone una cuenta atrás, que tienes que seguir rigurosamente. Pero esto es lo típico, ¿no? Toca que escapar. O escapas o escapas. Todavía puedo alcanzarles. Todavía puedo. Ah, por cierto, quería comentaros que hay un mod para el Resident Evil original donde le implementan el traje nuevo, el del remake, que sería con la camisa azul y los pantalones. Y al Nemesis le ponen la bolsa en la cabeza. Está bastante guapo, la verdad. No me detendrás. Te prometí esto, ¿verdad? ¡No! ¿Tienes idea de lo que has hecho? Ni lo sé, ni me importa. Mi cliente me ordenó reducir hambre la escombros. Diez minutos hasta el impacto del misil. El misil ha sido lanzado. Es la señal, Juan. Adiós, señorita Valenheim. Es una pena que no me hicieras caso antes. Vale, Mortal Kombat, Scen. ¡Dispara! ¡No puedo! ¡Podría darte! ¡Hazlo! ¡Tienes que hacerlo! ¡No hay otra manera! ¡Pau! ¡Carlos! No podía dejarte en un mundo sin Carlos. Sería muy cruel. Pues nada, gente. Espero que hayáis gozado esta serie. Yo me despido por aquí con la cinemática final. ¿Qué pasa con él? Y hasta la próxima. ¿Por qué lo hiciste? Todo tiene un precio. Incluso dejar que el mundo arda. ¿Para quién trabajas? Te lo diré. Si me sacas de aquí, te pagaré lo que quieras. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si muero, nunca sabrás la verdad. No me importa investigar por mi cuenta. Jill, ¿estás bien? De ese lado. No me importa. No me importa. Sí, se acabó. Nos vemos, Raku. Sentí frío y soledad cuando el calor de la explosión nos alcanzó. Entonces esas muertes no fueron producto de un virus monstruoso, sino del ámbito, del ser humano. Lo decidí entonces. Las cenizas de Raccoon City serían también las de Umbrella. Acabaré con todos ellos. Gracias por ver el video.